Así es, Mara Victoria, me encuentro con los cantantes costarricenses Franz Max Murcia de la Cuarta, Elenomaña y Vanessa González, quienes fueron los encargados de renovar el himno de la Teletón, de esta actividad que busca recolectar fondos para ayudar al Hospital Nacional de Niños en Costa Rica. Bienvenidos a CB24. Muchísimas gracias, un placer estar por acá. Quisiera que me cuenten entonces de dónde surgió toda esta idea de renovar el himno de esta actividad que es la Teletón. Bueno, la idea surgió de Teletón, reunir a varios artistas de diferentes géneros, que fuera un tema súper pegajoso para que la gente de una vez empiece a corearlo con nosotros desde ya. Y bueno, también otra parte muy importante, porque es un tema completamente diferente a lo que siempre se ha cantado. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿Cómo fue toda esa parte creativa de la letra de la canción? Bueno, yo creo que fue un proceso que disfrutamos muchísimo. Es bastante evidente que tanto La Cuarta como Vanessa por su lado, Elena, Franz, los proyectos son súper contrastantes. Y lograr reunir esas propuestas musicales con un arreglo, un ritmo específico, todo el tema de la letra y que la gente se siente identificada y que motive y mueva a la gente a donar. Porque al final, bueno, más que donar, como decía Vane en una entrevista anterior que tuvimos, la parte de invertir. No sabemos, ahorita pueden ser nuestros niños, mañana somos nosotros los que vamos para allá, porque este año también están con el hospital de geriatría. Entonces, es simplemente eso, como lograr reunir todo eso. Y bueno, fue un proceso que disfrutamos un montón. Bueno, es que como Franz estaba mencionando, en el video aparecen todos esos artistas que tienen géneros muy diferentes. Pero, aparte, en el video también aparecen los guías y scouts. Vanessa, comentanos cómo fue toda esa parte de la grabación del video y demás. Bueno, la parte creativa fue de Focus Creativo. Hicimos todo un video, ya como la canción es tan dinámica y tiene tantos matices de los diferentes géneros que tenemos. Queríamos hacer algo muy colorido, con mucho movimiento. Involucramos a los guías scouts, que son una parte fundamental de Teletón. Prácticamente son el alma de Teletón, porque ellos son los que salen a las calles, los que están recordándonos en cada esquina. Tenemos que apoyar, tenemos que apoyar. Y pues, ese fue el resultado. Un video muy colorido, muy dinámico y siendo nosotros mismos. Max, estás muy callado. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué mensaje le dices a la gente ahorita que ya viene a Teletón? Bueno, que tratemos todos de llenarnos de ese sentimiento, porque es un sentimiento, tanto la canción que nos ha dado el honor de compartir. Tiene que reflejar ese amor, ese amor y ese cariño que toda la sociedad costarricense tiene por esos niños, ¿verdad? Y como decías, también por nuestros adultos mayores. Entonces, de verdad que invitar a todo el mundo a apoyar. De verdad que ponernos la mano en el corazón y tratar de sacar esta meta hermosa que tenemos para este año en Teletón. Y es que tanto yo como los televidentes queremos escuchar un pedacito de ese nuevo himno de Juntos Todo es Posible. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Juntos Poder Construir un mejor lugar, Juntos somos más, Juntos todo es posible, Juntos todo es posible, Juntos todo es posible, Juntos todo es posible. Chicos, muchísimas gracias y esperamos que ya entonces la canción empiece a pegar, todo el mundo se la aprenda para que entonces ese día la canten. Correcto, de eso se trata y nos vemos en Teletón. Eso, saludos. Bueno y entonces así concluimos este contacto informativo, ya saben, Teletón 7 y 8 de diciembre aquí en San José de Costa Rica. Maravíctoria, volvemos al estudio principal con más información.